Hola a todos, como ya se mencionó, mi nombre es Eduardo Manuel Ramírez Suárez, soy abogado y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un tema bastante importante, relacionado a lo que, aparte de lo que se viene estudiando, y enunciando a las condiciones de seguridad en lugares de trabajo. Ya para ir adentrándonos un poco al tema, es siempre importante hacer referencia al marco legal que se va a aplicar para ir evaluando cuál es el marco o la zona en la cual se va a ir dando este tipo de condiciones de seguridad que todos los trabajadores deben tener al momento de realizar sus labores. En este caso tenemos la Ley 29.78.3, que es la Ley de Seguridad y Seguridad del Trabajo, el Decreto Supremo 005.2012.TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Seguridad del Trabajo, la Resolución Ministerial 3.75.2008.TR, que es la norma básica de ergonomía, y el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es también muy importante considerar para ciertos aspectos y ciertas labores que se van a realizar. Dentro de esto, es importante mencionar que la SUNAFIL es responsable de promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Esto está mencionado en el artículo 1 de la Ley 29.981, que es la ley de creación y la que nos indica cuál es la finalidad de la SUNAFIL. Básicamente, entonces, podemos señalar que la SUNAFIL, también, como uno de sus objetivos principales, no solamente está en la de fiscalizar, sino también en la de brindar a la teoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas en las materias de objeto de fiscalización o de su ámbito, en este caso, en el ámbito sociolaboral y de seguridad y seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, vamos a tener también que un elemento esencial dentro de estas facultades que les refiero a tener es la de, en sí, la del Estado, ¿no? La de promover una cultura de prevención en riesgos laborales en el país, ¿no? Bueno, esto, ¿qué nos va a señalar? Básicamente, que hay tres elementos esenciales en esta, en esta circunstancia. Primero, el Estado, como un, con su rol fiscalizador y de control, actuando en el marco de las competencias, ¿no? Como ya mencionaba, aquí podemos señalar un poco que estas competencias recaen sobre la zona fíjica. Pero además también tenemos al empleador y a los trabajadores, ¿no? El empleador que tiene sobre sí el deber de prevención en el marco de las posiciones normativas y los trabajadores de participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se hace énfasis en el principio de prevención, no? ¿Por qué? Dado que es un, el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de todos los medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo incluso vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Es muy importante que tengamos claro y que seamos conscientes de este triángulo muy importante que se presenta. Porque el Estado, si bien va a tener un rol fiscalizador y de control, no va a poder materializar estas normas que se pueden dar si es que el empleador no tiene la voluntad o la facultad propiamente o incluso las obligaciones para hacerlo. Y por otro lado, los trabajadores, si estos no aportan, si no coayuda al empleador a la implementación. De nada sirve tener una norma de seguridad en el trabajo si es que el empleador y los trabajadores no trabajan de manera confunda. Y a esto se suma la labor del Estado en cuanto a la fiscalización y control. Por eso es importante siempre motivar la participación de todos los trabajadores, absolutamente de todos, en las diferentes etapas de la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, para que así se pueda implementar de la mejor manera y también de cara a la realidad específica de cada centro de trabajo. Ahora, en cuanto a las condiciones mínimas para que un trabajador pueda desarrollar sus actividades, la norma nos dice que el empleador debe garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Por ello es necesario establecer condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo enfocadas en cada ambiente de trabajo de manera específica. Es importante que se tenga bien en cuenta este elemento porque, si bien puede ser que un centro laboral o una empresa o una entidad tenga un mismo rubro de actividades, pero puede desarrollarlas en diferentes ámbitos y en diferentes centros de trabajo. Y cada centro de trabajo va a tener sus particularidades y va a tener entonces que ser estas recogidas y tomadas en cuenta para poder establecer las verdaderas condiciones mínimas de cada centro de trabajo y dependiendo de la realidad y las actividades de cada trabajador. Muy posiblemente es muy diferente el ámbito en donde desarrolla sus actividades un trabajador, por ejemplo, administrativo en Cayali, que un trabajador administrativo en Arequipa o en Tumas. Entonces, estas particularidades tienen que ser recogidas y establecidas de otra forma que permita determinar condiciones mínimas de seguridad y salud en cada centro de trabajo. Como lo veníamos señalando, estas condiciones mínimas van a pasar primero por las instalaciones de trabajo. Es decir, que se dé un lugar adecuado para la actividad que se va a desarrollar y que la infraestructura esté en buen estado. ¿Cómo se va a ir ejemplificando eso? Con una iluminación suficiente, con una ventilación adecuada también. Es importante aquí destacar que, por ejemplo, la ventilación adecuada o la iluminación suficiente, si bien es cierto, puede determinarse de manera estándar para ciertos lugares de trabajo, pero también hay que considerar las actividades específicas de cada trabajador y las funciones que realiza, ¿no? Es diferente un trabajador que labora o realiza sus funciones bajo tres o cuatro pisos sobre el nivel, ¿no? A un trabajador que desarrolla sus actividades en un segundo o tercer piso o incluso en un quinto piso, también va a variar. Si bien es cierto, no va a haber problemas posiblemente con la iluminación, pero sí quizás con la ventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar mucho más expuesto a las altas temperaturas que un trabajador en un primer piso. Entonces, y dependiendo del tipo de construcción, también eso va a variar. Entonces, son elementos que se tienen que recoger para poder determinar efectivamente si hay una iluminación suficiente o si hay una ventilación adecuada. Siempre bajo parámetros técnicos y que ayuden a minimizar los riesgos que los peligros puedan estar generando en la realización de cada actividad. Vías libres de obstáculos también es un elemento muy importante de la necesidad de trabajo. El sistema eléctrico en buen estado también. Muchas veces esto se deja de lado, pero en realidad estos elementos son esenciales para tener una adecuada realización de actividades. La maquinaria y equipos en buen estado también es importantísimo. El sistema de detector de humos, por ejemplo, también. Una prevención de incendios. Si bien esto puede estar relacionado a otro tipo de requerimientos, por ejemplo, de normas municipales y demás, pero también forma parte de lo que es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y de las condiciones mínimas que deben existir en una instalación de trabajo. Sobre la maquinaria y los equipos se muestran con mayor razón. ¿Por qué? Porque al dar un mantenimiento adecuado y que sean los equipos idóneos, permite también, por ejemplo, que existan menos fallas en los mismos y que por ende se pueda prevenir la eventualidad de un accidente de trabajo, por ejemplo, que incluso podría ser mortal. Maquinaria y equipos en buen estado. Aquí vemos algunos ejemplos. Extintores y demás también es importante. Y equipos y herramientas ergonómicas. Muchas veces también a este elemento, a este aspecto, se deja de lado. Se cree que con tener una computadora y una silla es suficiente. La realidad esto debe ser constantemente evaluado y verificarse, porque muchos males también se presentan en la ejecución constante de actividades, por ejemplo, frente a una computadora, el uso del mouse, o cuando la silla no está, no es la adecuada, o en su defecto, no se encuentra en la altura correspondiente. También es importante que se capacite a las personas, a los trabajadores, para el correcto uso de destino. En cuanto a la infraestructura, podemos mencionar que mantener un buen estado de la misma es parte de la organización, de un ambiente seguro y saludable para los trabajadores. Para lograr ello, se recomienda, la edificación debe estar acondicionada para resistir las condiciones climatológicas propias del lugar, lluvia, nieve, hielo y viento. Los cimientos y pisos tendrán la suficiente resistencia para sostener con seguridad las cargas del propio diseño de la edificación y de los equipos que alojan. La edificación deberá estar libre de grietas o rajaduras, tomando mayor atención en las vigas, columna y estructura de soporte, contar con los planos de arquitectura actualizados y conforman la realidad de la edificación. Los lugares de tránsito estarán libres y libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones con las que pueda correrse el riesgo de tropezar. Si bien es cierto esto que acabamos de mencionar son elementos prácticamente evidentes que se tienen que dar, pues muchas veces existen estas falencias o las falencias se presentan y nadie se percata. Es por eso que se tiene que hacer siempre una constante evaluación de todos estos elementos para así detectar alguna falla o realizar alguna observación y así poder realizar las medidas de control que corresponden, ya sea corregir correcciones o incluso de repente posiblemente ser incluso el cambio de local. si es que ya no tiene efectivamente las condiciones para poder tener un ambiente seguro y no existe forma efectiva de que este pueda ser reforcionado, entonces se tendría que llegar incluso a eso. Pero eso previa evaluación dependiendo de la realidad de cada centro laboral y dependiendo también de la actividad a la que se realice el mismo. Otro elemento importante que consideras es en lo referido a las escaleras o rampas que serán de material antidegizante y se instalarán implementos que cumplan con la misma función. También esto es un elemento importantísimo prácticamente en todos los centros de labores existen este tipo de infraestructura en cuanto a escaleras o rampas y es importante considerar ello. las escaleras tienen cuatro más escalones o tienen más de 30 pulgadas de 75 centímetros de altura también deben tener al menos un pasaman o el uso de pasamanos también tiene que estar señalizado y concientizado a las personas. Muchas veces simplemente los trabajadores hacen uso de las escaleras y no son conscientes que el uso del pasamanos como tal minimiza mucho el riesgo de algún tipo de golpe ante la pérdida de equilibrio por ejemplo en este caso la persona que va bajando por las gradas si pierde el equilibrio muy posiblemente o el riesgo es bastante alto de que se caiga y que como consecuencia de esto se produzca algún tipo de golpe por decirlo menos pero si concientizamos tanto por parte del empleado los trabajadores pues el uso de pasamanos entonces cuando se produzca esta situación de pérdida de equilibrio al momento de reaccionar nos va a dar la posibilidad de hacer uso de pasamanos ya vamos a estar sostenidos del mismo que vamos a estar bajando y eso y eso va a reducir considerablemente el riesgo de algún accidente de trabajo las escaleras exceptuando las denominadas de servicio no podrán tener un ancho menor de 90 metros con un declive máximo de 45 grados o mínimo de 20 la altura de las barandas deben medir por lo menos 90 centímetros además de su diseño de permitir un agarre seguro los ascensores sin contracargas deberán contar de forma visible una indicación de la carga máxima las zanjas pozos y aberturas peligrosas tendrán cubiertas residentes o rodeadas con los bordos y además señalizadas dentro de todo esto siempre es importante mencionar la correcta señalización como vemos en la imagen podemos tener una escalera muy bien elaborada con los pasamanos pero sin la señalización que correspondiente entonces está incompleta es tan importante tener conciencia de ello y que esto se implemente adecuadamente esto como se ve en la imagen implicaría una adecuada implementación con la señalización con los pasamanos con las medidas que hemos mencionado y el grado de inclinación todo ello va a apoyar a una correcta infraestructura para el desarrollo de las actividades en esa línea se debe contar con infraestructura adecuada para facilitar la movilidad del personal discapacitado como rampas baños acondicionados entre otros aseguran los muebles estantes y armarios por ejemplo que midan más de metros 50 metros de altura o los que puedan caer durante un sismo en caso sea necesario se contará con equipos de ventilación suministro purificación de aire realizar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas y sanitarias las luminarias deben encontrarse aseguradas contar con un número adecuado de inodoros de lavamanos urinarios y duchas según el número de parte eso también es importante considerar si bien es cierto todo esto lo podemos entender como parte como ya mencionaba de normas municipales y de otros ámbitos pero todo ello también va a ser parte de las exigencias que se deben considerar para la correcta implementación de un sistema de seguridad en cuanto a la prevención y respuesta ante emergencias debemos considerar que la respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias tienen como objetivo de salvaguardar la vida de las personas por ello y se recomienda contar con detectores de incendios y medios de extinción los equipos de extinción como los extintores deberán instalarse según el tipo de fuego que pueda generarse y en cantidad suficiente para cubrir todas las áreas de la empresa al usar el extintor es importante que se identifique el tipo de fuego ubicarse a favor del viento y apuntarse a la base del fuego por ejemplo esto este elemento si bien es cierto cómo se va a ejecutar en la realidad como decir al usar el extintor identificar el tipo de fuego ubicarse por el viento y apuntar a la base del fuego pero esto si bien es cierto lo podemos mencionar aquí pero esto necesariamente o va a ser muy importante que se realicen ejercicios para que de capacitación a los trabajadores para que ellos realmente sepan cómo identificar cómo ejecutar el uso de un extintor esto implica otro tipo de obligaciones no solamente una correcta señalización como nos hace referencia sino también incluso el de capacitaciones con personal suficiente y capacitado para ello para la redundancia realizar el mantenimiento respectivo a los sistemas contra incendios y equipos de detectores de incendios según corresponda y en los lugares de trabajo como los pasillos entre máquinas instalaciones o rumos de materiales deben tener un ancho de 0.60 metros por lo menos para poder facilitar el tránsito entre los mismos otras consideraciones referidas al ancho de los pasadizos será de tal manera que se evite la aglomeración en caso de evacuación contar con los números de emergencias y hacer extensivo a todo el personal realizar simulacros y ejercicios periódicamente según programación las rutas de evacuación y las zonas seguras internas y externas deben ser señalizadas contar con un plan de contingencias y o de respuestas de emergencias básicamente todo esto va a contribuir a que se pueda contar con un correcto plan el plan de contingencias y de respuestas de emergencias debe contener todo esto por ejemplo el uso del extintor los equipos el uso de detectores la implementación de detectores de incendios el mantenimiento aquí por ejemplo también podemos ver con los números de emergencia todo ello va a facilitar la implementación de este plan que es un plan vamos a decirlo así que está insertado dentro de lo que es la implementación de seguridad y salud de trabajo y que específicamente responde pues a las a las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo ahora también es importante contar con el personal brigadista para la atención de emergencias todo insumo químico debe estar en su envase original en caso de trasvase el recipiente será adecuado lo contendrá de forma segura y además deberá estar rotulado y señalado según el riesgo esto refería al robo de seguridad dependiendo de cada actividad todo cilindro de gas comprimido debe estar siempre asegurado en su almacén ningún lugar de uso y mientras sea transportado además debe contar con su hoja de seguridad se debe tomar además también en cuenta la reactividad de una sustancia química como otro en el momento de almacenarnos y el capacitar a la persona para el cumplimiento del plan de contingencias y o respuesta ante emergencias ahora para contar con un ambiente de trabajo seguro y saludable ¿cuáles son las recomendaciones? que en realidad están también referidas o relacionadas a la ley que hemos mencionado en el marco legal que hemos mencionado impulsar un buen clima laboral estableciendo un trabajo adecuado que no comprometa la salud y seguridad del trabajador esto es importantísimo esto siempre va a estar encabezado por el empleador pero al mismo tiempo debe ser coadyuvado por los trabajadores ¿para qué? para que dentro de un buen clima laboral las actividades de respuesta pueden ser mejores si bien es cierto que ya puede ser óptima la capacidad de respuesta pero ante un buen clima laboral no necesariamente referido a las relaciones entre trabajadores sino a que se cueste las condiciones adecuadas a que se tenga un buen concepto de la ergonomía a que las escaleras estén bien señalizadas todo ello está también referido a un clima laboral que va a permitir al trabajador sentirse seguro ¿no? e incluso también sentir que su empleador se preocupa por él entonces eso va a ayudar a que la respuesta ante una emergencia sea quizás mucho mejor elevar el contenido de las tareas evitando la monotonía aumentar la productividad y no el trabajo o presión establecer políticas contra el hostigamiento laboral y sexual promover la práctica del trabajo en equipo respeto y ética profesional y establecer políticas de reconocimiento al trabajador esto por ejemplo todo esto ayuda a que exista un buen clima laboral lamentablemente a veces es un poco complicado para los empleadores según lo que en la práctica conforme las situaciones respectivas que se dan pero esta es una obligación del empleador también porque con todo esto va a permitir que existan unas condiciones de seguridad correctas en un centro de trabajo y el trabajador repito se va a sentir seguro y por lo tanto va a desarrollar sus actividades con mejor ánimo y la productividad va a mejorar en realidad la correcta implementación del sistema de seguridad entre salud y trabajo va a implicar una existencia de condiciones de seguridad en el centro de trabajo óptimas y adecuadas y eso va a recaer sobre el trabajador que se va a sentir nuevamente seguro y va a realizar sus actividades de la mejor manera ahora también es importante dentro de esa línea considerar las medidas antropométricas del trabajador al seleccionar herramientas manuales y de poder las cuales se ajustan al espacio disponible del trabajo reducen la fuerza muscular se ajustan a la mano y a los dedos no causan presión de contacto dañino a la integración muscular ni causa riesgo de seguridad en el trabajo todo esto son elementos que el empleador debe de considerar al momento de o para que el trabajador pueda realizar sus actividades ¿no? de que sirve por ejemplo a un trabajador le damos una una maquinaria que se usa pero que básicamente no la va a poder levantar quizás una persona de mayor tamaño y por pulencia posiblemente sí lo pueda hacer pero la otra persona no entonces obligarlo o simplemente darle asignarle esa maquinaria para que lo haga no permitir que realice sus funciones de manera óptima o incluso puede producirse un accidente de trabajo afectándose el propio trabajador o a terceros por la mala manipulación que vendría en realidad en una inadecuada asignación de las herramientas realizar realizar el levantamiento de cargas máximas de 25 kilos para hombres y 15 kilos para mujeres solo el personal entrenado y autorizado para levantar pesos de hasta 40 kilos de forma esporádica esto también es importante el levantamiento de cargas que sobrepasen esto definitivamente va a tener una puede afectar gravemente ya sea un varón o una mujer de manera física los dolores en la columna o dolores musculares hacerlo y esto puede presentarse en una sola ocasión o con la recurrencia permanente en caso de la carga levantar y otras superar el límite recomendado y de la capacidad del trabajador deberá dividir la carga necesitar apoyo o utilizar ayudas mecánicas apropiadas realizar pausas activas durante la jornada laboral ejercicios de estiramiento antes del inicio de labores cuando estas están referidas a la carga como vemos el levantamiento de cargas entonces es importante siempre considerar y claramente entrenar a los trabajadores para ello muchas veces lo vemos también en nuestra vida cotidiana a veces se presenta lo que se llama un mal movimiento lo decimos de manera general así pero eso también se puede presentar en el centro de trabajo un mal movimiento que no se tenga la técnica adecuada por ejemplo para ejecutarlo para levantar una caja que puede hacer que no pese mucho es probable digamos que pese unos 3-4 kilos pero la salda desde el suelo implica una técnica para poder realizarlo de manera adecuada y que minimizar el riesgo de algún tipo de lesión para trabajos en posición de pie también se recomienda evitar la flexión y torsión del cuerpo de forma combinada la manipulación de carga debe hacerse sobre una superficie estable no realizar tareas por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas contar con acceso fácil a pedales y otros controles a utilizar con los pies instalar refuerzo a pies y asientos para descansar durante las pausas en la imagen vemos claramente esto algunas veces se da en ciertas actividades que los trabajadores realizan sus actividades de pie allí hay una discusión o podría darse alguna discusión en el sentido de que pero mira no tienes por qué realizarlo de pie porque para eso tienes un asiento y demás pero el hecho cierto es que si se realiza así entonces uno es importante capacitar al trabajador para el correcto uso o el desarrollo de sus actividades ya sea de sentado o de pie porque muchas veces los trabajadores se paran y empiezan a realizar así las labores entonces el empleador bajo el principio de prevención tiene que captar esa información en la realidad y ver cómo la aplica al sistema de gestión de seguridad y seguro de trabajo que va a determinar una condición de seguridad adecuada de trabajo en este caso en el ámbito de trabajo para el caso de posición sentada a veces creemos que o se creía que el riesgo pues ya era mínimo un trabajador administrativo que realiza labores de esta naturaleza o de este tipo en una computadora por ejemplo se puede se creía que bueno que a qué riesgo está expuesto ese trabajador se creía que no existía pero en realidad son bastantes contar con un mobiliario como mesas y asientos regulables a las rodillas antropométricas del trabajador la silla debe permitir la libertad de movimientos su altura de ser regulable y permitiendo los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo por ejemplo formando un ángulo de 90 a 110 grados en oficinas la silla tiene que encontrar con 5 ruedas el respaldar debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación de forma anatómica y adaptable al cuerpo básicamente ya casi todas las sillas cuentan con este tipo de características así que no es algo que solamente se encuentre de manera muy especial en realidad es sencillo poder acceder a este tipo de sillas que tienen estas características los reposabrazos deben permitir el apoyo y el descanso de los hombros y los brazos la pantalla debe estar ubicada de tal forma que la parte superior de esta se encuentre a la misma altura de los ojos por ejemplo acá vemos un claro ejemplo de lo que no debería darse ¿no? por ejemplo en esta imagen podemos ver que no hay un reposabrazos posiblemente la altura del computador o de la pantalla no está no es la adecuada lo que va a implicar que la persona tenga que bajar la cabeza o en principio bajar la mirada pero eso va a implicar un desgaste y luego va a bajar la cabeza lo cual va a implicar una afectación ya a nivel del cuello por ejemplo ¿no? entonces es importante considerar esto para una jornada de 8 horas el ruido no debe exceder los 85 decibeles de forma continua la protección auditiva nunca debe aislar al trabajador de su entorno también es importante considerar ello contar con un ambiente ventilado y con una temperatura adecuada la iluminación artificial será considerada cuando la natural no sea suficiente contar con una iluminación homogénea suficiente y bien distribuida en el lugar de trabajo ahora también el exceso de iluminación es perjudicial esto ¿cómo se va a saber? simplemente verificando en la realidad de cada centro de trabajo de cada oficina o de cada ambiente y determinar pues efectivamente eso no es perjudicial para trabajos administrativos el nivel de iluminación será de 300 lumens considerar los límites permisibles a la exposición a radiaciones electromagnéticas y a sustancias químicas con proporción a capacitación y formación muy importante en cuanto a las señales de seguridad nuestro bar es un elemento importante de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo la señalización como tal la podemos entender con el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que nos refiere frente a unas circunstancias que se pretende resaltar básicamente la señalización nos va a decir nos va a dar un mensaje nosotros tenemos que ser conscientes del mismo conocerlo y aplicarlo y respetarlo las características específicas de las señales en cuanto a colores como y tamaño se encuentran en la norma técnica que se menciona aquí en la 39 90 10 guión 1 guión 2015 en esta norma nos van a indicar cuáles son las especificaciones en cuanto a las señales de seguridad por ejemplo el prohibido correr el color rojo tiene una característica especial sobre el fondo blanco y la línea que lo crucen por ejemplo aquí nos vamos a entrar un poquito un poco en lo que nos dice esta norma técnica en cuanto a la forma geométrica y significada por ejemplo un círculo con diagonal implica una prohibición el color es el rojo color de contraste blanco color de pictograma negro por ejemplo prohibido fumar prohibido hacer fuego prohibido el paso no el círculo azul por ejemplo implica una obligación puede ser sobre el fondo blanco y por ejemplo la protección ocular uso de traje de seguridad o de mascarilla esto porque es importante considerar si bien cuando llegamos a un centro de trabajo un centro laboral o una oficina podemos encontrar señalizaciones de esta naturaleza pero todo ello es una obligación general porque tienen que estar allí y así nos podemos podemos entender porque nos van a dar ciertos mensajes pero al mismo tiempo esto forma parte de todo el sistema de gestión de seguridad en un trabajo esto se va a ver materializado por ejemplo no solamente en el bar de manera física en las paredes y en las puertas y pasillos sino también en el mapa de riesgos que todo centro laboral debe tener el mapa de riesgos nos va a señalar cuáles son las señales de seguridad prohibiciones obligaciones y advertencias que hay en cada en cada ambiente e incluso da un paso más allá y nos y nos especifica que por ejemplo EPP son las necesarias o qué restricciones se deben se tienen eso es también importante como mencionamos el propósito de las señales es atraer rápidamente la atención de situaciones y objetos que afecten la seguridad de salud las señales de por su comportamiento ante la luz se clasifican en convencionales fotoluminiscenses retroreflectantes por ejemplo en las imágenes la ejemplifican una pregunta muy clara normalmente estas las vemos en las en las vías en la carretera o en las calles las fotoluminiscenses y las retroreflectantes pueden ser en un ambiente más cerrado y bueno las convencionales que son avisos que no tienen ningún tipo de de luminosidad o reacción ante la luz ahora como había mencionado las señales de color azul de manera general implican una obligación las amarillas con una línea negra o un trazo negro con advertencia las ropas una previsión con blanco y las verdes bueno son las tienen una doble característica quizás están referidas a la salida o un centro laboral o el uso de gradas y demás pero quizás muchas veces se presentan con las características que son retroreflectantes es importante mantener en buen estado las condiciones de trabajo antes de mencionadas las condiciones de trabajo mencionadas para así se pueda realizar la reducción de los riesgos a los que pueden estar expuestos de los trabajadores si bien es cierto ya dentro de un centro de trabajo se implementan las mismas pero además es un trabajo constante un trabajo constante que va a estar materializado en el mantenimiento que esto debe tener y que nuevamente se va a ver encabezado por el empleador por el principio de prevención el mantenimiento siempre va a implicar o siempre va a atender a una prevención de cualquier riesgo es importante aquí mencionar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo engloba este concepto la prevención no necesariamente la ejecución o la toma de medidas pos a la organización de algo si bien es cierto se tiene que dar se da un accidente porque un trabajador se respala en las gradas hay que hacer la evaluación correspondiente por parte del empleador del comité de seguridad y salud de trabajo o de supervisor de seguridad y salud de trabajo y este va a determinar cuáles fueron las causas y cómo se dio las causas que originaron en un accidente y se van a implementar medidas para reducir los riesgos que se han podido materializar en realidad lo que importa mucho o de sobremanera es que debe existir una prevención en esa línea el mantenimiento de las comisiones de seguridad debe realizarse tomando en cuenta por ejemplo contar con el compromiso de la alta dirección en materia de seguridad y salud y trabajo con la alta dirección la que haga sus veces no puede ser la que le ha iniciado o el ente administra el centro de trabajo o la entidad contar con un presupuesto establecido eso también es importantísimo dado de cómo se puede realizar el mantenimiento por ejemplo de las señales de seguridad o de las máquinas o de las computadoras o de las sillas si es que no se cuenta con un presupuesto entonces es importante que ese presupuesto ya esté preestablecido elaborar un programa de actividades estableciendo fechas y responsabilidades de ejecución el programa de actividades va a estar relacionado a las necesidades que se vayan presentando por ejemplo para el mantenimiento de las máquinas o de las sillas por ejemplo de fábrica o el quien hace la obra normalmente emite ciertas características en cuanto al mantenimiento y demás y puede establecer una fecha por ejemplo realizar mantenimiento cada tres meses cada seis meses entonces esto va a ayudar a la realización del programa de actividades tomar en cuenta esta información de los diferentes elementos y circunstancias que se puedan dar o incluso el uso también va a determinar por ejemplo una máquina que tiene el fabricante nos dice que cada seis meses se le tiene que dar mantenimiento pero en la evaluación constante por el uso digamos podría ser que se dé un uso de diario de 24 horas constantemente bueno ya no se puede este tiempo ya no va a ser seis meses sino que tiene que ser tres meses entonces esto va a estar recogido en este programa de actividades promover las buenas prácticas de trabajo seguro concientizar al personal sobre el cuidado del ambiente de trabajo establecer estándares de trabajo que tengan como fin el trabajar de forma segura y soldado promoviendo el uso adecuado del ambiente de trabajo ahora como como habíamos mencionado otro agente importante dentro del sistema de seguridad en un trabajo es la otro rol es muy importante que cumple el estado el estado de específicamente la autoridad fiscalizadora en este caso la SONATIN y cómo se va a dar el procedimiento inspectivo de cada una de estas características que mencionaba las medidas de seguridad por ejemplo el mobiliario adecuado las medidas adecuadas las funciones específicas de cada trabajador y los riesgos que están expuestos y las condiciones de seguridad que se han implementado todo ello va a ser objeto de fiscalización por parte de la SONATIN en un procedimiento que se encuentra ya establecido el cual va a iniciar o puede iniciar con una denuncia o una solicitud o cualquier otro aviso la norma nos dice o la ley de declaraciones sin afín nos dice que toda persona puede poner en conocimiento de la autoridad fiscalizadora algún tipo o de situación que vulneren los derechos de los trabajadores o la de seguridad y salud del trabajo ¿sí? entonces aquí hablamos de la denuncia o una solicitud puede ser el sindicato o algún grupo de trabajadores todos pueden presentar pueden poner en conocimiento de alguna circunstancia o que puede estar vulnerando algún tipo de derecho o de obligación en materia de seguridad y hacer el trabajo ante ello se procede en la evaluación de esta solicitud o denuncia y se emite la orden de inspección la orden de inspección aquí nos menciona como concreta o genérica básicamente la diferencia específica es que la concreta va a salir referida a un empleador específico y la genérica no se sabe normalmente esto se da en el sector construcción porque hay un grupo de trabajadores de construcción civil y están elaborando todos en una en una obra normalmente o a veces existen subcontratistas y subcontratistas de diferentes actividades entonces de manera estratégica se emite una orden genérica y esto también se puede presentar en otros ámbitos donde se ve este tipo de circunstancias en la cual no se tenga plenamente de inicio no se tenga plenamente identificado al empleado entonces se emite la orden de inspección y se asigna un inspector de trabajo o un inspector de auxiliar dependiendo de la complejidad y de las competencias de cada uno asignada al inspector este debe dar inicio en un plazo de 10 días hábiles en sus actuaciones inspectivas esto que implica por ejemplo el uso de modalidades como la visita inspectiva la comparecencia en la comprobación de datos o requerimientos de información que pueden ser de forma presenciales o mediante el uso de sistemas de comunicación electrónica en materias inspectivas por ejemplo las medidas inspectivas están referidas al requerimiento o advertencia a la paralización y aprovisiones de trabajos o tareas o cierre temporal ¿eso qué quiere decir? una vez que se asigna el inspector tiene un plazo de 10 días para iniciar las modalidades o las facultades que tiene para la investigación puede realizar una visita inspectiva por ejemplo no se persona el centro de trabajo y advierte que las condiciones de seguridad son ínfimas o son muy riesgosas hasta el punto que incluso ponen en peligro la vida de los trabajadores entonces el inspector de trabajo en uso de sus facultades emite una medida inspectiva que puede ser el cierre temporal del centro de trabajo o de un área específica ahora en materia de seguridad en el trabajo las órdenes de inspección que van a estar tienen un plazo de 30 días hábiles no prorrogados eso que quiere decir que de que se emite la orden de inspección la orden de inspección sale con un plazo establecido que el inspector debe respetar o que puede solicitarlo así puede pedir una ampliación ¿no? pero en principio se emite con una prioridad específica y dentro de ese tiempo el inspector tiene que realizar todas estas actividades ¿no? las novedades por ejemplo la vista inspectiva las comparecencias los requerimientos de información y las medidas inspectivas como requerimiento la advertencia la paralización o la provisión de trabajos o tareas por ejemplo una medida inspectiva va a estar referida a que si un inspector advierte que se están dando incumplimientos por ejemplo una mala señalización en un centro de trabajo el inspector va a emitir tiene que evaluar los riesgos que se implica esto y emite una medida de requerimiento ¿no? por ejemplo en este caso el inspector da un plazo que va a estar en relación al plazo de investigación general que puede ser de 3-4 días dependiendo de las instancias para que la empresa cumpla con la con implementar la señalización adecuada y luego regresa para hacer una evaluación si se cumplió esto ¿qué quiere decir? significa que durante el procedimiento inspectivo se han detectado incumplimientos entonces se emiten las medidas correspondientes o incluso de cierres temporales y se verifica si son subsanables se da un plazo para que puedan subsanarse y ante la evaluación posterior todo prácticamente inmediato en unos días nada más se emite un informe de inspección o un acto de infracción el informe de inspección básicamente lo podemos resumir como un archivamiento ¿no? ¿por qué? porque el empleador subsanó las observaciones o los incumplimientos que detectó el inspector o de plano no hubo ninguna observación o ningún incumplimiento puede ser y por otro lado tenemos el acto de infracción cuando el inspector se va a emitir cuando el inspector si bien ha detectado en el trámite de la investigación incumplimientos y al momento en que le requiere la empresa para que lo subsane o decirlo de una manera la empresa no lo hace entonces efectivamente se corrobora que hay un incumplimiento y se emite el acto de infracción proponiendo las multas que corresponden pero también se puede dar un acto de infracción cuando en el trámite de la investigación se advierten incumplimientos pero estos son de carácter insubsanables como por ejemplo un accidente de trabajo mortal no hay forma no se puede retrotraer el tiempo no se puede porque el trabajador ya falleció y no se puede hacer nada es un ejemplo muy claro de un incumplimiento o de una infracción insubsanable dentro del paquete de infracción que se tiene en el reglamento de la ley general de inspección de trabajo hay algunas específicas en relación a las condiciones de lugares de seguridad en los lugares de trabajo por ejemplo no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones la falta de orden y limpieza del centro de trabajo también es considerada una infracción grave que implica riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores claramente cuando no hay un orden de limpieza podría decirse que necesariamente implica un riesgo por lo tanto estamos ante un incumplimiento los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud de trabajo en particular en materia de lugares de trabajo herramientas y máquinas y equipos en relación por ejemplo aquí nos especifica la señalización de seguridad y que esto derive en un riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores por ejemplo la mala señalización en resumen configura una infracción grave unas infracciones muy graves por ejemplo sería la de superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originan riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud de trabajo que ocasiona un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o la salud del trabajador estas son infracciones muy graves que seguramente pueden ser objeto de fiscalización como se tome conocimiento o de oficio también puede ser por parte de la solicitud ¿cómo se va a dar la escala de multas para este tipo de casos y en general para determinar el monto de la infracción es importante considerar primero el tipo de empresa hablamos de la misma empresa una pequeña empresa o una no MIP el número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción puede ser leve grave o muy grave entonces por ejemplo vamos a poner un ejemplo aquí en un centro laboral el inspector procedió a hacer una visita inspectiva y verifica que no hay una correcta señalización de seguridad ¿no? porque estamos advierte que las características y las labores que realiza el personal y en general la actividad del empleador en ciertas áreas no ha verificado una correcta señalización por ejemplo de materiales químicos o el uso de rampas adecuadas no hay esa señalización pero si en este caso estamos ante una infracción grave ¿no? y advierte que en ese centro laboral todos usan esas escaleras o todos usan ese ambiente y son por ejemplo 10 trabajadores o 15 trabajadores los afectados ¿no? en ese caso estamos ante una empresa no MIP o una empresa de rego en general o dentro también las que no solamente sino también cualquier entidad del estado se puede entender que se encuentre en este rubro ¿no? como no MIP en esa línea si hemos mencionado una infracción grave y con un número de 15 trabajadores estaríamos hablando de 20 mil 20 mil 188 soles de multa ¿no? perdón aquí de 3 mil 0 30 3038.50 ¿no? como en caso de que sean de 6 a 10 y de 11 a 20 como ya mencionaba en el ejemplo que son 15 de 3 mil 965.50 ese sería el el monto de la multa ojo este las multas son en gran medida por no decir un 90% son independientes unas de otras es decir que si hablamos de comisiones de seguridad en lugar de trabajo una comisión de seguridad será la de no contar con una señalización adecuada otra será en no tener un adecuado por ejemplo un hiper en no tener extintores en no contar con maquinarias adecuadas cada una puede determinar un hecho específico y por lo tanto una impresión específica en contra del empleador en este caso el valor del UIT para este año es el 5.150 ¿no? que es lo que se va a determinar para la escala de multas pero básicamente esto es como se puede establecer rápidamente que multa y el monto de la multa los que van a estar expuestos ante un incumplimiento voy a mencionarles también ya para ir finalizando el lab debes emitir en tus manos que nos va a permitir registrar una denuncia consultar el trámite identificar inspectores y nos va a permitir el acceso a otros aplicativos donde verifica tu chamba por ejemplo que podamos advertir si estamos o no si el empleador nos puso o no en la declaración o en la planilla muchas veces muchas veces los trabajadores ingresan a laborar y ya piensan que son formales pero ya el empleador todavía no nos ha puesto en la planilla y la obligación es que los trabajadores ingresen a la planilla y se va a declarar desde el primer día en que realizan sus actividades para los que fueran contratados muchas gracias a todos las dos no nos ha puesto Gracias.